Sí, en la Cartagena Ciudad Europea del Deporte volvemos a recuperar uno de los eventos más bonitos que tenemos, que es esta ruta solidaria Autismo Somos Todos, un evento familiar, saludable y sobre todo con un carácter solidario que trasciende más allá del deporte, que es tener más conciencia y ayudar a la Asociación de Autismo Somos Todos y este domingo tenemos esa oportunidad de colaborar con ellos en esa marcha turística, incluso podríamos decir, por el centro de la ciudad, esos 5 kilómetros de deporte saludable, de turismo, por todos y cada uno de los rincones más significativos de nuestra ciudad, de nuestro centro histórico, en el que esta asociación en un año más, y gracias a que se están levantando las restricciones del confinamiento, podemos volver a disfrutar de ellos a poner en valor el trabajo que hacen día a día, a llamar a todos y cada uno de los ciudadanos de la ciudad de Cartagena a que colaboren, participen en esta ruta, tanto de una forma presencial o incluso desde la fila cero que tenéis, tenéis una fila cero, en esa fila cero que ahora andarán más datos sobre ella, para que colaboren con esta asociación y que todos contribuyamos un poco al bienestar de estos chavales. Sí, al final la intención siempre que tenemos con la ruta es que, bueno, sobre todo que los niños y los jóvenes disfruten de la ruta, sobre todo porque conozcan el autismo desde el punto de vista también de la alegría y de que las familias por lo que queremos disfrutar ese día. Ya sabéis que la ruta es un paseo que termina con actividades, con festejos, donde van a haber hinchables para los niños, van a haber cantantes de hip hop, van a haber también una serie de actividades de pintura, fotocall, van a haber personajes de Star Wars y personajes de Disney que van a sacar sonrisa a todos los chavales y, bueno, lo que queremos es convertir el final de la ruta en una fiesta. Pero también hay una cosa y es que cuando termina la ruta lo que queremos es que toda la marea azul se disperse por Cartagena. Uno de los objetivos que siempre hemos tenido es que los que participamos en la ruta ya somos convencidos, ya somos apóstoles del autismo, pero que lo que queremos es que todos los establecimientos de Cartagena se llenen de camisetas azules y eso creo que va a ser una mancha que se extienda por toda Cartagena de color azul. A través de Filacero, haciendo un bizum al número 01567, pueden colaborar con la donación que necesiten, que les apetezca. Pues actualmente somos alrededor de 200 familias, es una asociación que nació a final de 2018, llevamos poco tiempo y ya somos aproximadamente 200 familias. Pues es muy importante porque es un movimiento donde participamos todas las familias, todos los terapeutas, todos los colaboradores y es un movimiento donde además de dar mucha visibilidad al trastorno de espectro autista, pues nosotros participamos con mucha ilusión para reunirnos, juntarnos, hacer un movimiento inclusivo y creemos que es un movimiento muy bonito en toda la ciudad. ¡Gracias!